Hola amigos de Youtube, el día de hoy vamos a subir un nuevo video esta vez de una nueva actualización de navidad y pues ya ha empezado y pues bueno ahora vamos a ver el pase de batalla porque han agregado muchas cosas y bueno la verdad temporada de invierno han agregado demasiadas cosas hasta una mascota ponganme el asistente de papá noel se ve muy lol y bueno también esta skin y bueno bestia mágica ponganme en los comentarios como puedo conseguir esta mascota si tengo que conseguir las tarjetas para mejorarla o tengo que conseguir las tarjetas y me darán la mascota no se como esta eso y pues bueno esta el pase de batalla con nuevas cosas y han agregado también nuevas armas y también cofres de evento que la verdad es que yo quisiera la perrera de navidad para decorar un poquito mas y bueno han agregado demasiadas cosas armas nuevas y bueno el punto agregaron esta que es del pase de batalla de oro y pues también han agregado el rifle de asalto de energía y pues bueno casi todo y bueno vamos a ver en el francotirador que han agregado una nueva arma una nueva liga que se llama ultra rayo ahorita la vamos a ver la vamos a ver aquí y pues bueno ligas esto es la de rubia antes estaba en la de campeones y ahora me la confiscaron no se porque y pues bueno ahora esta la liga profesional en serio nueva liga sí 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 ahora más trabajo y pues bueno también han agregado una de apoyo nueva que son las de guardianes de menta y pues también escopeta de cañón recortado nada más voy a anunciar eso pues porque a veces se me cortan los vídeos y bueno espero que les haya gustado un like suscribirse y adiós y y y